Con cacerolazo y chocolatada, los habitantes del sector de la calle Segunda Sur con avenida Caracas protestaron en contra de las temoras de las obras que se vienen desarrollando. Esta es la avenida Caracas, es una vía principal de la ciudad y está obstruida totalmente de sur a norte. Más de seis meses llevan abandonadas estas obras del acueducto que serían las de cambio de redes de cantarillados, sin embargo, lo que enuncian los habitantes es que se oyó un foco de inseguridad y un botadero de basura. Paso de habitantes de calle, es un foco de inseguridad vial, la vía está realmente deteriorada y tiene muchos focos en donde las personas se pueden caer. No puede uno transitar en las sillas de ruedas porque esto se convirtió en una zona de tráfico de motos. No solo se ven afectados los habitantes del sector, sino también los conductores que transitan sobre ese corredor por la falta de una señalización que muestra que la vía está cerrada con un retén que tampoco tiene señalización y movilizando sus vehículos. Todos los días se ubican aquí en este mismo punto cuando verificamos que están en plena curva y no se puede tener la grúa en plena curva. Por su parte, Acueducto aseguró que se tiene planeado la terminación de la recuperación del espacio público en las próximas dos semanas, señalando que las interferencias y el traslado de redes se ejecutaron de manera satisfactoria y se encuentran en adecuado funcionamiento. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!